Hola, buenos días, voy a hacer una flor de loto con cartulina que tiene ya glitter integrado Voy a hacer una flor de loto y para que vean desde el comienzo como la voy a cortar Entonces vamos a doblar una hoja de 8 por 10 a la mitad y comenzamos a cortar Vamos a la mitad También lo cortamos Y es muy bien y me gusta que brillen mucho mis flores Entonces esta se me hace muy especialmente hermosa Yo ya los compro así como lo ven a hacer Que viene en paquetes de 8 por 10 Ya nada más para hacer los cortes de como quieres el tamaño de tu flor El tamaño que te la pidan tus clientes Entonces ya tienes las 8 por 10 como yo siempre le llamo para no dificultarles con medidas Entonces nomás una hoja de 8 por 10 Bien sencillo En las tijeras Tu pistola de guía No te vas a preocupar por medidas Porque ya vienen de este tamaño las hojas Ya nada más las cortas en Depende del tamaño que quieras tu flor Y yo quiero que salga Y yo quiero que salga muy buena Y no salga grande de toda la hoja Entonces la corte en 4 partes Es a la mitad Y a la mitad De cada hoja me salen 4 Nomás doblar a la mitad Y la otra mitad Y luego los cortas Y ya el corte que vamos a hacer aquí Va a ser escargo Y ahora vamos a la mitad Pero no está por Así Y le cortamos estos sobrantes que tiene aquí Así Así Para que nos dé La figura que queríamos De nuestros pétalos ¿Verdad? Ya se emparejó Ahora le vamos a hacer este corte aquí Para redondear nuestra hoja Mira que sencillo Ya queda redondado Ahora lo estiramos así Y así se va a ver Bien Lo estiramos cortando Porque no mueve bastantes Y así Nada de este material Tires Porque te puede servir Ya sea para hacer los centros Para eso yo los conservo Puedes hacer los centros de las flores O puedes hacer hasta miniaturas Flores pequeñitas Porque es buen tamaño Mira Entonces puedes seguir creando flores pequeñas Vamos a contar por el otro Tres Y Y Como esta cartulina trae el glitter integrado Es como un poco más durita para manejar Lo que se va a tallar un poquito Pero como quedan bien hermosas Pues vale la pena hacerlas Una flor de nochebuena También con este material Te quedarían bien hermosas Bien divinas Qué bonito va a quedar Muchos pétalos por hacer Pero quiero que vean todo el proceso de cómo hacerla Que no es difícil No estás batallando porque te falta una cosa u otra Sino que es bien sencillo los materiales que necesitamos Para hacer nuestras flores Porque solamente ocupamos nuestras hojas 8x10 Nuestra tijera Cualquier tijera que tengas Y nuestra pistolita de pegamento caliente Y nuestras barritas Con eso ya empezamos a hacer nuestras flores A mí me gusta comprar por paquete Así como les mostré este paquete que viene Escoge el color que te gusta Y pues obtengas los paquetes Porque ya de ahí No desperdicio tanto Solamente agarro la medida 8x10 Y ya lo hago lo más grande que Que la persona lo pida Porque así hacemos nosotros Rosas gigantes Del tamaño que el cliente las pida Lo más gigante que ellos la pidan Y ya lo hago lo más grande que Será que a todos me gusta el glitter O nomás a mí Porque a mí me encanta que Que se vean brillosas Se me hacen como un color más vivo Así bien feliz Así me parece Cuando miro los brillantes Los colores brillantes O flores Ahí vamos ya Lo duramos bastantes Pero no quiero a medias Cortarles Para seguir Cortando papel Entonces Sigo haciendo así Quiero que me vean Todo el proceso Ok Por eso no los corto ¿Viste cómo es duro este material? Aquí Lo que se rompe Se trata de romper No se rompe Totalmente Pero se 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 quebra Se quebra Así Pero una vez que Haces la flor Queda bien Bien bonita Por eso me gusta Trabajarlo Y por qué Porque es más barato Que el foam Porque si compras De foam Te sale más caro Que la cartulina Con glitter Y esta cartulina Con glitter Sale más Cara que la Cartulina regular Pero De una cinta Muy bonita Y vale la pena Porque las flores Lucen hermosas Muy hermosas Ok Ya tenemos este corte Ahora le vamos a hacer Las Las figuras Aquí verticales Para que le dé Como es una hoja ¿Verdad? Así mira Un agrónito de ándulo Para la parte de arriba Así Para que la veas Le veas Esas Líneas Aquí Así Del doblez Por acá no se va a ver ¿Verdad? Porque eso es lo que va a dar A la espalda Pero estos son los colores Que llevan enfrente Entonces vamos A los dobleces Van para enfrente Entonces lo volvamos Al revés Lo volvamos así ¿Verdad? Siempre mira Que hermoso se ve ¿Verdad? Así a todo Le vamos a hacer Voy a hacer si el doblar se te rompe un poquito se rompe la hoja no te preocupes porque esto todo se va a cubrir cuando vas encimando los pétalos no se va a ver nada, no te preocupes todo sigue siendo el doblez así se rompió, eso está bien no pasa nada porque va a ir se va a cubrir con lo demás vamos terminamos a ver un paso tiempo nos hacemos esta va a durar lo que dure voy a tratar de hacerlo todo lo del video sin importarle nada para ver el tiempo que nos ponemos en hacer nuestra flor y con materiales que ya tengo aquí no te preocupes me gusta que dejarles bien explicado para que cuando ustedes hagan su flor no se les dificulte nada y la hagan completa y no esté en este como no me quedo igual cuando hagan una flor así como la que yo les estoy enseñando les va a salir igualita porque les estoy enseñando todos los pasos sin trucos usando las cosas lo más sencillo que puedo para que no se dificulte cuando ustedes lo van a trabajar ahora voy a cortar voy a usar este este papel ya está terminado lo voy a cortar doble y voy a usar cualquier cosa que se me ocurra que tenga aquí mismo para que así cuando ustedes vayan a hacerlo igualmente agarren cualquier cosa que tengan a la mano hagan su ciclo de su rosa y no se les dificulte nada eso es la parte que yo quiero que que les quede bien explicado que nada se les complique que puedan hacer todo todo cuanto ustedes quieran este que le pueden sacar dinero a todo su trabajo porque esto vale muy bien ya se va a llegar el tiempo del verano y cuando vienen las fiestas pues toda la gente quiere ordenar flores para sus eventos cualquier cosa que tienen entonces nosotros vamos a hacer a crear las flores y no les dé pena porque esto es algo dignamente ganado y mientras sea trabajo hay que hacerlo con mucho amor ok así vamos a cortar el círculo muy bien lo puedes hacer en tus tiempos libres aparte de tu trabajo regular lo puedes hacer por las tardes si cortándolo en el círculo no me queda tan derechito es porque no lo no lo seguí cortando igualito pero ya tenía la base pero se ve bien ¿verdad? y no me voy a cortar los dos porque como este es de otro tipo de cartulina muy flexible y no quiero pues cartulina con nada de pues cartulina entonces aquí mismo voy a cortar y lo pongo doble si lo pongo doble ya me me queda mi flor ahí bien y no le pasa nada aquí mi círculo para mi flor si pueden si me observan aquí se me fue chocó le corté un poco chico no importa porque va a quedar tapado va a quedar cubierto lo voy a poner arriba donde van los pétalos ok bueno aquí le ponemos nuestro pegamento nuestro barrita de glue uy caray se está quemando la parte de de adentro por eso salió negro mira está saliendo el pegamento es porque esta parte de aquí se está quemando no sé no sé no sé qué les pasa a este tipo de pistolas que he comprado varias y han salido así como muy buenas porque se se dañan muy pronto miren aquí tengo la prueba no tiene más de de dos meses creo que la compré lo he usado bastante como para decir que que puede suciar daño porque es nueva está recién y esta parte de aquí fue la que se quemó no entiendo por qué le sucede eso o será que estas salen así de efectuosas ok y tenemos nuestro círculo listo para hacer nuestra hermosa flor de loja ok vamos a empezar a pegar acuérdense que nuestros dobleces aquí que le hicimos que queden para afuera ok y vamos ya menos se levanta mi ayudante que siempre me echa por las haciendo flores ahorita lo van a escuchar si se ve mi flor o nomás lo estoy viendo yo quiero que se vea mi flor ahí dicen que uno debe agradecer siempre por todas las cosas que aprende uno cada día todo todo ser uno bien agradecido pues que creen yo aquí no tenía esta partecita donde ponía mi mi teléfono para moverlo así mágicamente como lo acabo de hacer y mi hija y mi vierno su esposo y lo compraron y mi nieto porque mi nieto le encanta también hacer los videos conmigo entonces ahora va a la tienda y anda pensando algo para su abuelo y me trajeron esta parte que es para poner mi mi teléfono y sigo haciendo mis videos que me encanta hacerlos es una manera de agradecer a Dios y a la vida porque nos ha dado esa gracia de poder hacer cosas con nuestras manos y mi intención es siempre para enseñar a los jovencitos a las muchachitas y niños para que desde pequeños desde chicos sepan hacer algo por ellos y nada los detenga te imaginas si una niña chiquita comienza a hacer flores desde chiquita cuánto dinero va a generar van a generar buen dinero porque lo van a hacer en sus tiempos libres no les digo que dejen de ir a la escuela no vayan siguen yendo a la escuela porque la educación te va a quedar por siempre por toda tu vida pero algo que aprendiste extra también lo que aprendas extra también genera dinero de todo lo que sea posible que aprendas es bueno ahora le vamos a cortar el círculo porque no va a quedar nada más así verdad le vamos a cortar el círculo y lo vamos a hacer de la hoja 8 por 10 lo voy a cortar en en mitad primero para hacerlo más fácil aquí es que es un poco trabajosito para cortarlo pero no es imposible porque todavía puedes usar la tijera mi hoja 8 por 10 8 por 10 la corte a la mitad así y luego la voy a doblar a la mitad para hacer el centro la tijera la tijera la tijera Estas Estas flores son tan hermosas Que Yo te recomiendo que te hagas Puedes hacer muchas Las que tú gustes Pero si eres una persona que está pasando Por un momento difícil Que no tienes trabajo Que no puedes comprar el material Este, compra un poquito Un paquete De las hojas Comienza a hacerte unas poquitas flores Y verás como se te venden Ponlas afuera de tu casa No necesitas ni tener un bocal Y más ponlas cuadrita de tu casa Colgadas, pegadas En la pared Ya le empieza a gustar a la gente Y te ya la vendes Comienza con cartulina Para que puedas Este, obtener un ingreso Y luego ya de ahí te vas A otro material Pero la cartulina es muy buena Para comenzar a hacer las flores Y estas flores Te duran Muchísimos No Te dura como Yo tengo flores Que tienen más de 4 años Están Como no se mueven siempre Este Intactas No les ha pasado nada Si vas y miras mis videos Aquí A los que tengo aquí En mi cuenta de YouTube Esas flores Todavía las tengo Todavía están conmigo Y sé que duran por años Este Estas hermosas Y las cartulinas No les pasa nada Si agarran un poco de De polvo Nomás las sacudes Pero Siguen hermosas Igualitas Esa de De cartulina De 8 por 10 De toda la hoja Está saliendo Ahorita En La puedes dar En 35 dólares Es un buen precio Este Porque Son muy laboriosas Este Con eso Te puedes Ayudar A comprar Tu material Lo que yo quiero Que no se te complique Nada Quiero que Aprendas A A ganar ingresos Con arte Con tus Con tus propias manos A veces Sin salir De tu casa Hay mamitas Solas Que están viviendo Con sus niños Y no pueden salir A A trabajar Porque no tienen Quien se los pide Entonces Esta es una buena Forma De dar Mal ingresos Y hasta Los niños Que pueden ayudar Como los que están En edad Que no van A la escuela Todavía Te pueden ayudar Y hacer cortando Y no tienes Que pagar Un local Para Exponer Tus flores Porque en tu propia Casa Nomás Que se den En cuenta Que las vendes Y ya Para tus gastos Para tus gastos Para lo que compras A veces Hasta para Hay muchas personas Que no tienen Ni siquiera Para comer Justamente Pero si empiezan A generar dinero Con algo Que tú Puedes hacer Que viene Bendito sea Dios ¿Verdad? Aquí Ya la tenemos Reado Y solamente Lo vamos a Hacer así Así Te recomiendo Que cuando Te gozas Nada más Vas a Hacer Y quieres avanzar Este No las No las Hagas manejables Solamente Déjalas así Así como Está Como lo cortaste Y lo pegaste Solamente Déjalo así Cuando ya Vas a entregar Tu material Haz esto Que estoy haciendo Yo Pegada Cuando ya Está pegado Aquí Porque lo vas A pegar Para avanzar Este Ya cuando Lo tienes Ahí pegada Le Le presionas Un poquito Para abajo Esto hace Que la El centro Se vea Más atractivo Para La vista De tu piel El precio Que yo te doy Es Solamente Algo Que va Que va así Yo no Tengo Que eso A ese Precio La debes De dar Porque aquí Mismo Alrededor Hay personas Que las Ganen Como 35 Otras Las dan 25 Otras Personas Las dan En 50 Es Es tu Precio Es tu Trabajo Es como Como tú Le quieras Poner El precio Y También Este Depende De De los Clientes Porque Por ejemplo Yo tengo Personas Que me han Echado Meles De flores A unas Se las doy El precio Que es Y a otras Yo mismo Al observar A las Personas Yo misma Les bajo Un poquito El precio No se los doy Así Porque sé Que les gustó Mi trabajo Y Quiero Comprarlo Pero a veces No es tan Posible ¿Verdad? Entonces Ahí me Ayudo Yo Y ayudo A las Personas Oh Dios No pongan Atención Ese ruido Ese ruido Es del Calentón En la parte Donde sale El aire caliente Es Escucha Así Porque Como está Muy frío En estas áreas Está Un poco Congelado Y nieve Entonces Prende Y cuando Prende Suéndanos Los Ciritos Discusen Con el ruido Pero Bueno Pueden Seguir Mirando Mis Lo Y le Vamos a pegar Aquí Y ya Terminamos De hacer Nuestra Rosa Muchísimas Gracias Por mirar Mis Mis Videos Dios Nos Bendiga Enormemente Y aprendan Junto Conmigo Porque Cada día Aprendemos Algo Nuevo Hay que Abrirnos A las Posibilidades Que Dios Nos Brinda Y yo Les estoy Prendiendo Esta oportunidad De aprender Junto Conmigo Ya saben Mi intención Es que Cada Jovencito Que Sale De Un Hogar Ya De Cosas Aprendidas Que Están Ahí En El Hogar Sin Hacer Nada Esto En En lugar De Estudiar En Colegio Lo Puedes Aprender Por Mí Y Ya Cuando Estás En Edad Y El Colegio Pasa Colegio Estás Haciendo Que No Vaya Estás Estás En Carreras Vocacionales Que Puedes Aprender Que No Estorban En La Vida Que Al Contrario Si Un De Duele Un Pie No Puedes Ir A Trabajar No Hay Escusas Dices Compro Mi Material Y Me Pongo A Hacer Flores Tenemos Herramientas Tán Linas Como Es Facebook Es Youtube Donde Podemos Poner Este Nuestro Trabajo Para Que Los Vean Las Personas Y Luego Decimos El Precio Si Lo Queremos Decir Los Mojistas Estoy Haciendo Flores Justos Y Más Orden No Me Las Contiento Porque Ya Sabemos A Lo Que Les Vamos A Ver Cuando Nos Lígan Las Flores No De Ver Bueno Aquí Está Mi Flor Ya Terminada Ay Dios Miren Eso Puede Pasar Porque Se Despegó Aquí Pero Nada Pasa Igualmente Así Voy a Poder Pega Mento Y Lo Pega Esta Es Que Esta Mata Es La Si Tienes Que Presionar Para Que Se Pega Bien Pero Yo Lo Quise Levantar Así Pues Si Tardo Se Va Más Tiempo Bueno Esa Nuestra ¿Verdad? Si Se Vuelve A Caer Le Pega Otra Vez Pegamento Esa Nuestra Flor De Loto No Es Dignada ¿Verdad? Bueno Gracias Por Mirar Mis Videos Espero Que Me Sigan Dando Like Que Se Sigan Inscriviendo Bendito Sea Mi Dios Que Muchas Personas Que Me Escuchan Mi Chama Este Ya Saben Cuál Es El Tema Quiero Ayudar A Es Mónitas Que Tienen Ni Que No Pueden Salir a Trabajar Esta Es Una Buena Forma De Agarrar Ingresos Sin Dejar A Sin Ni Ni Solos Los Estudiantes Los Ni Trabajen Con Ellos Enseñen A Hacer Cosas Así También Obras De Arte Solamente Necesas Tus Manos Pensar Lo Que Usar De Trabajar Que Trabajar Blanca Y Poner Trabajar Unas Flores De Rosas Tan Blancas Tu Trabajar Las Que Trabajar Porque Le Puedes Poner Fibre Trabajar O Le Puedes Hacer Recuerde Ecuaciones Como El Trabajar voy a tener un poquito porque miren las pétalas que hice si tienes una hoja de cartellana blanca y le quieres hacer ese detalle nada más doblas el pétalo así lo doblas y le cortas es tan simple es un vaya despertador de tu actividad te vas a dar cuenta todo lo que yo estoy queriendo hacer en tiendas solita ¿verdad? haces una flor así le pones un hilo, la haces, la peas como me gustaba que quedara así así la hice para que quedara el corazón levantado así ¿verdad? bueno ya, es en un largo el video y no quiero que se me jaden sino que aprendan conmigo ¿verdad? que muchísimas gracias muchas bendiciones aquí estamos pasando mucho frío y pienso que en otro lugar entonces está calientito pues hay que disfrutar todas esas temporadas también muy tarde ¿verdad? bien gracias 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 gracias